Voces en Contacto presenta la entrevista. Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Son las seis de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos y bienvenidas al segmento de la entrevista. Ya le contábamos al inicio. Hoy vamos a analizar algunos temas de la realidad nacional y para esto damos la bienvenida como cada quince días a nuestro director ejecutivo Leonel Herrera con quien vamos a analizar pues algunos de estos temas. ¿Cómo estás Leonel? Buenas tardes. Hola Norma. Muy bien, gracias. Contento de estar aquí en esta plática quincenal que tenemos para plantear la mirada institucional sobre algunos temas de la coyuntura de nuestro país. Un saludo para toda la gente que nos escucha a través de las radios comunitarias y nos ve a través de las redes y plataformas digitales. Así es, bienvenidos, bienvenidas a quienes ya nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live. Quisiera, Leonel, que iniciáramos pues conversando sobre el informe que presentó ayer la comisión legislativa que investigó acoso a periodistas y uso de fondos públicos para atacar a opositores. Así pues era el nombre de esta comisión que ya finalizó su trabajo. Eh presentó decíamos su informe al pleno entre algunas de las conclusiones de las principales conclusiones señalaban que en el país sí hay acoso a periodistas por parte del gobierno y pues hacían algunas recomendaciones a instancias eh del ejecutivo principalmente al presidente de la república y los funcionarios que fueron señalados por pues estigmatizar a la prensa. Instancias como la mesa de protección a periodistas, la APES, eh, periodistas de diversos medios de comunicación que denunciaron agresiones participaron y fueron escuchados por la mesa así como el relator, bueno ahora ex relator de la CIDH Edison Lanza. Respecto a estos planteamientos que se hicieron eh de acuerdo a lo que hemos conocido de este informe, ¿crees que se han considerado? ¿Y cómo evaluas el trabajo que desarrolló esta comisión? Considero que la comisión no ha revelado nada que no supiéramos, es decir, que los hallazgos que plantea su informe donde señala que hay eh ataques, descalificaciones, estigmatizaciones, de periodistas y medios, de parte de actores gubernamentales en las redes sociales, en las plataformas digitales, es algo que era visible, ¿verdad? Eh sin embargo me parece importante que quede constancia en un informe de una comisión especial de la asamblea legislativa, porque ahora ya no es lo mismo que lo denuncie la APES, que lo denuncie la mesa de protección a periodistas, o que lo denuncien las propias personas, periodistas, comunicadoras, eh, atacadas, sino que una instancia oficial, ¿verdad? El, eh, la comisión además va a certificar el documento a la Fiscalía General de la República para que eh tome alguna acción sobre el posible cometimiento de delitos que la misma comisión señala una serie de delitos que podían estar cometiendo los que atacan en las redes sociales a periodistas que publican información crítica del gobierno, también va a enviar el informe a instancias internacionales para que quede relacionadas con los derechos humanos y la libertad de expresión para que quede constancia. También me parece importante que la comisión haya señalado la urgencia de aprobar una ley de protección a periodistas, ¿verdad? Es la asamblea. Que está en la comisión de legislación y puntos constitucionales, hay un llamado expreso de la comisión especial a esta comisión que está estudiando el proyecto de ley, porque en relación a afectaciones a periodistas y al ejercicio periodístico, no sólo cuentan los ataques en redes sociales, ¿verdad? También las y los periodistas enfrentan dificultades en el acceso a la información. También enfrentan dificultades, vulneraciones a sus derechos al momento de realizar su trabajo periodístico en el terreno. También ven vulnerados sus derechos al interior de las propias empresas de comunicación. También ven vulnerados sus derechos las periodistas mujeres frente a acosadores sexuales que a veces son los jefes, las fuentes, o a veces los mismos compañeros periodistas. Entonces creo que el llamado a acelerar la aprobación de esa ley también es oportuno. Y también rescato un tercer elemento que acertadamente menciona la comisión. También valoran la necesidad de que haya un marco legal, que haya una ley que regule la asignación de la pauta publicitaria estatal, ¿verdad? Porque la comisión recogió denuncias de medios de comunicación que han sido excluidos de la pauta publicitaria gubernamental, que algunos incluso le fueron retirados contratos de publicidad que habían obtenido con el gobierno como represalia por haber publicado información crítica. Entonces creo yo que nosotros le vamos a tomar la palabra en esa parte a la comisión especial y pronto vamos a hacer llegar a la asamblea legislativa un proyecto de ley que asegure la asignación de una pauta publicitaria gubernamental incluyente, ¿verdad? Es decir que se distribuye en todos los medios de comunicación independientemente de su línea informativa, de su política editorial y que sea una política transparente, que rinda cuentas. Entonces ese es otro aspecto que a mí me parece muy importante del trabajo de esta comisión. Entre otros hacía llamados a funcionarios como el presidente de CEPA, el secretario de prensa de la presidencia Ernesto Zanabria para cesar ataques y estigmatización a los periodistas y al Consejo Nacional de Administración de Bienes, el CONAB, que tiene a su cargo pues la administración de algunos medios de comunicación. ¿Qué pensás en relación a esto? ¿Crees que podría existir algún interés también de los funcionarios en acatar o escuchar estas recomendaciones que ha hecho la comisión legislativa? Bueno, deberían porque son llamados que hace una comisión especial de la asamblea legislativa. Lo que pasa que la actitud que vemos en este gobierno es de no acatar, de no respetar los mandatos, las órdenes de otras instituciones del Estado, ¿verdad? Ellos piensan que la asamblea legislativa no les puede dar lineamientos, creen que el órgano judicial no les puede también imponer resoluciones. Yo esperaría que haya un cambio de actitud de estos funcionarios pues no les conviene seguir de esta manera porque van a seguir siendo denunciados, ¿verdad? Si no cesan estos ataques, los periodistas van a seguir denunciando nacional e internacionalmente y un costo político va a tener este gobierno. Yo creo que ya hay un desprestigio internacional muy alto. Si las violaciones a derechos de periodistas han sido aquí señalados no sólo nacionalmente, sino que también tú mencionabas al relator de libertad de expresión de la CIDH, está la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, hay instancias como Human Rights Watch, el Congreso de los Estados Unidos, incluso hubo una una carta firmada por congresistas republicanos, o sea, ya no sólo de la oposición en Estados Unidos que son los demócratas, bueno, ahora ya son, ya ganaron las elecciones, pero digamos en el momento en que mandan esa carta, sino que también de los propios diputados republicanos de Donald Trump, ¿verdad? Con el que el presidente Bukele ha tenido una una relación muy muy afín. Entonces, creo que el gobierno debería repensar seriamente a partir de este gran desprestigio internacional, que el gobierno está internacionalmente siendo mal visto, por no respetar la libertad de expresión, por restringir el acceso a la información pública, por no acatar las órdenes judiciales, por no respetar la independencia de poderes, por profundizar un estilo autoritario de gobierno, por no respetar las reglas de la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, deberían, ¿verdad?, acatar estas recomendaciones. Y creo yo que las otras instancias a las que les corresponde actuar también lo deben hacer. Si la comisión lleva el informe a la fiscalía, la fiscalía mínimo tiene que procesar a Ernesto Sanabria, tiene que procesar a Federico Anglicker y a todos los funcionarios del gobierno que aparecen señalados como agresores, ¿verdad?, de periodistas. Además, Norma, no sólo está el hecho de agredir a periodistas, sino que también está el hecho de utilizar recursos públicos, ¿verdad?, para eso, de usar su función de titulares, de instituciones del Ejecutivo para atentar contra periodistas. Entonces, yo esperaría que la Fiscalía General de la República y se lo exijo, ¿verdad?, públicamente al fiscal que judicialice todas esas posibles cometimientos de delitos que le menciona la comisión en el informe. Este informe, si bien señala las agresiones que sufren periodistas de parte del gobierno, decíamos específicamente de funcionarios del gabinete del presidente Bukele, pero ¿qué debe significar para la población, para los amigos y amigas que no se escuchan? Porque en los debates de la comisión, quienes participaron señalaban que las agresiones también provocan otras estigmatizaciones, incluso amenazas hacia periodistas por parte de seguidores del gobierno. ¿Qué debería significar para la población este informe? Yo creo que la población debe ser consciente de la importancia del trabajo periodístico, del rol que juegan los periodistas y los medios en la democracia, en proveerle información a la gente, en permitir que la gente se exprese, en informar sobre los problemas que afectan a la población. En un país donde no hay un ejercicio democrático libre, la democracia no es completa. Entonces, cuando se atenta contra un periodista, cuando se le bloquea el trabajo a un periodista, indirectamente se está afectando a la población. ¿Por qué es el derecho de la población a expresarse? ¿Por qué es el derecho de la población a recibir información el que se está viendo afectado? Por ejemplo, cuando un presidente no deja entrar a sus conferencias de prensa a periodistas porque le resultan incómodos, bueno, allí no sólo está vulnerando el derecho de prensa, de expresión de este periodista, este mismo que está privando a los lectores, oyentes, radioescuchas, de ese medio, de la información gubernamental. Cuando un medio, cuando un gobierno excluye a un medio de comunicación de la pauta publicitaria, donde informa sobre las políticas del gobierno, donde anuncia sobre cómo acceder a beneficios que el gobierno da a la población, bueno, está afectando, no sólo le está negando al medio, al derecho a tener publicidad gubernamental, sino que está afectando los derechos de la población. Entonces, creo yo que aquí la población no debe ver indiferente, no debe sentir, bueno, atacan periodistas, ¿verdad? Este, y a mí eso no me afecta. Claro que afecta, ¿verdad? Porque el periodismo tiene un rol fundamental en la sociedad, ¿verdad? De darle a la gente información, ¿verdad? Para que pueda comprender su entorno y para que pueda tomar las decisiones a partir de la información que recibe. Entonces, creo yo que por lo menos los sectores organizados de la sociedad deberían de sumarse a la exigencia a la Fiscalía General de la República, a que este, investigue todos estos casos de agresiones en los que, como vos decís, ha funcionado un aparataje, ¿verdad? Pareciera que el presidente Bukele o alguno de sus funcionarios, cuando estigmatiza o señala a algún periodista o a otra persona, como que está dando una especie de orden de ataque, ¿verdad? Porque inmediatamente se viene un montón de los que le llaman troles, ¿verdad? Que son perfiles falsos, ¿verdad? Otros no son perfiles falsos, son personas concretas, ¿verdad? La comisión menciona a Walter Araujo, menciona a Carlos Bruch, ¿verdad? Y a otra gente a fin al gobierno que inmediatamente lanzan el ataque. Entonces, claramente ahí el presidente Bukele o sus funcionarios juegan un rol de instigar. Cuando el presidente señala a un periodista y luego viene una manada de atacantes contra ese periodista, ahí el presidente Bukele, ¿verdad? Este, tiene una enorme responsabilidad y él podríamos catalogarlo como el autor intelectual, ¿verdad? De esos ataques, porque el presidente de la república tiene la obligación de, de buscar la armonía social, de respetar la crítica, ¿verdad? De no desvalorizar a sus opositores. El artículo ciento sesenta y ocho de la constitución, uno de sus incisos establece que al presidente de la república le toca procurar la armonía social y la convivencia pacífica. Entonces, cuando el presidente Bukele ataca, señala, difama, ahí no solo está cometiendo los delitos, ¿verdad? Que tienen que ver con esas acciones ilícitas, sino que también está incumpliendo su rol constitucional de él como, como mandatario, ¿verdad? Como presidente de todo el país, porque ya cuando él lo eligen, ¿verdad? Ya no es presidente solo los que votaron por él, es presidente del país, entonces él como líder del país tiene la obligación de buscar la armonía social, pero lo que vemos es que hay una intencionalidad de de polarizar a la sociedad entre buenos y malos, ¿verdad? El el tres por ciento y el noventa y siete por ciento, los que, o sea, ese ese discurso divisionista, maniqueo, polarizador, va en contra del mandato constitucional de buscar la armonía y la convivencia pacífica entre todos los sectores de la sociedad. Leónel, sobre otro tema que también, pues, esa semana ha generado mucho debate y es el proceso de allanamiento que realizó la Fiscalía General de la República en el Ministerio de Salud. Este proceso ha sido calificado por el presidente Bukele y sus funcionarios como un show político, mientras que la Fiscalía ha dicho que, pues, se realizaba a partir de indicios que presentó la CCS. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué tan válido, digamos, es este proceso y, pues, de estas declaraciones que también están funcionarios del gobierno que dicen que es un show? Bueno, hay muchas dudas sobre esto que está sucediendo con con la Fiscalía y las supuestas investigaciones del uso de recursos públicos por parte del gobierno en la pandemia. El tiempo y el desenlace que tengan los hechos y el resultado final de los mismos nos va a aclarar las dudas que en este momento hay, ¿verdad? Siempre es así, cuando un hecho en su momento es confuso, es hasta después ya vista atrás cuando podemos entender lo que pasó. La principal duda es, ¿esto será una actuación auténtica de la Fiscalía? ¿O será una cuestión simulada? ¿Verdad? A mí me llama la atención que el presidente Bukele diga que es un show, ¿verdad? ¿Será que es un show pactado con el mismo gobierno? Esa es una pregunta. ¿Será que será un show con el que el mismo gobierno está de acuerdo y que lo han organizado conjuntamente con la Fiscalía? Llama la atención que esto se haga inmediatamente después del resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde altos representantes demócratas y cercanos al gobierno electo de Joseph Biden han dicho que el presidente Bukele tiene que rectificar su conducta en varios temas relacionados con la democracia y con la transparencia y la anticorrupción, justamente, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿será que para demostrar al nuevo gobierno de Estados Unidos que aquí la institucionalidad funciona y que vean, ahí está la Fiscalía investigando posibles actos de corrupción de mi gobierno, entonces se monta este show, ¿verdad? Otro elemento que llama la atención también es el que supuestamente las investigaciones de la Fiscalía son a partir de informes de las ICIES, ¿verdad? Esto nos deja un poco sin palabras, si es cierto, a quienes hemos venido cuestionando las ICIES, ¿verdad? Que no aparecía por ningún lado, que un profundo silencio sobre las denuncias de corrupción en el gobierno, ¿verdad? Una institución sin independencia y pegada a los designios del Ejecutivo, porque hemos nosotros sostenido esa crítica hacia las ICIES, si es cierto que las ICIES está investigando y es la que ha dado insumos a la Fiscalía, bueno, pues bienvenido sea, ¿verdad? Este es lo que hemos estado demandando que mostrara independencia del gobierno y que actuara en investigar la corrupción, pero como te digo, hay muchas dudas, pero bueno, partamos del principio de buena fe, ¿verdad? La mayoría actuamos de buena fe y creamos que partamos del hecho que la Fiscalía está investigando de manera natural como le corresponde actuar. Bueno, si eso es así, ¿verdad? Esperemos que haya resultados, ¿verdad? Esperemos que la Fiscalía finalmente encuentre elementos de prueba y que judicialice los casos, ¿verdad? Es que el manejo que el gobierno ha hecho de los recursos públicos ha sido señalado por diferentes medios de comunicación, compras irregulares, tráfico de influencias, compras a sobreprecio, etcétera, 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 ¿verdad? Utilizando el mecanismo del fondo de emergencia para no rendir cuentas y aprovechando la situación de la pandemia, el gobierno a juzgar por estas denuncias que se han publicado en medios de comunicación, ha hecho un uso intransparente de los fondos públicos, ¿verdad? Si al final la Fiscalía confirma, significa que este gobierno que ofreció hacer las cosas distintas, que hizo campaña contra la corrupción, te acordás en la campaña electoral, el lema de de la campaña de Bukele de devuelvan lo robado, pues resulta que este gobierno que se desmarcaba de los actos de corrupción de de los que gobernaron antes ahora aparece señalado, ¿verdad? De de actos ilícitos en el manejo de los fondos públicos, se le caería a este gobierno el discurso con el que ha pretendido diferenciarse de los demás, ¿verdad? O sea, en muy poco tiempo, en un año, ¿verdad? Imagínate lo lo trágico que 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 es para las aspiraciones democráticas y las aspiraciones de transparencia en el uso de los fondos públicos que tiene la gente, que en un año se evidencie que este gobierno, ¿verdad? Ha reproducido los mismos vicios de corrupción que criticó de los gobiernos anteriores, además de reforzar un estilo autoritario de gobierno, ¿verdad? Además de este afectar el trabajo de los periodistas, además de impedir el acceso a la información pública. Entonces, bueno, esperemos que la fiscalía nos dé resultados, ¿verdad? A mí me llama también la atención la actitud de la Policía Nacional Civil de bloquear, el del gobierno de mandar a la policía a bloquear, ¿verdad? Y ahí confirma la denuncia que nosotros hemos venido haciendo sobre la Policía Nacional Civil, que no se está comportando como un cuerpo policial público, sino que como un batallón presidencial que está para resguardar los intereses del gobierno y desobedece órdenes de la fiscalía, porque ahí lo que la policía debió haber estado haciendo es ayudándole a la fiscalía a investigar en lugar de llegar a bloquear, porque en la investigación del delito la policía tiene un rol de apoyo a la fiscalía. Entonces, la policía ahí debió estar colaborando con la fiscalía, pero llegan a impedir el trabajo de la fiscalía. O sea que cuando la fiscalía investigue corrupción del gobierno, la Policía Nacional Civil va a bloquear, ¿verdad? Cuando un juez busca archivos militares para buscar información sobre la masacre del Mozote, el ejército va a bloquear. Entonces, eso no es así, ¿verdad? En este país muchas cosas están mal, ¿verdad? Hay una instrumentalización de la Fuerza Armada y también hay una desnaturalización de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil surge de los acuerdos de paz como un cuerpo policial para la seguridad ciudadana totalmente distinto a los cuerpos represivos, ¿verdad? Pero con el actual gobierno hay un retroceso en el actuar de la policía. Arreaza Chicas, el director de la policía, que la Asamblea ha acordado una comisión para el antejuicio, viene de la Policía Nacional de la época de la guerra. Quizás por eso es que tiene ese comportamiento como director de la policía ahora. Piensa que la Policía Nacional Civil es como la Policía Nacional de la época de la guerra, cuando él estuvo allá. Y no, señor, los acuerdos de paz desmontaron esa otra forma militarista y de los cuerpos represivos de la seguridad del Estado y crearon una policía nueva. Entonces, ahí, ojo, todos tenemos que estar pendientes de que la Policía Nacional Civil no se siga desnaturalizando, ¿verdad? Porque esa es una cuestión sumamente grave. Brevemente, ¿qué expectativas o qué opinión tenés justo sobre esta comisión de antejuicio, pues, que se ha juramentado ayer en la Asamblea Legislativa? Van a investigar o van a estudiar más bien retirar el fuero, porque además el director de la policía, Mauricio Arreaza Chicas, es viceministro de seguridad. Arreaza Chicas debería ser destituido del cargo y procesado por los delitos de desacato, incumplimiento de deberes, ¿verdad? Al no acatar órdenes de la de la Fiscalía, no acatar órdenes de la Asamblea, de ponerse como como guardaespaldas de los funcionarios del gobierno y de instrumentalizar la policía como como un cuerpo de de protección del del gobierno y no de la seguridad pública de la gente, debería ser destituido, ¿verdad? O sea, yo lo menos que esperaría es que esa comisión lo desafore y que la Fiscalía lo procese, ¿verdad? Y que sea destituido. Pero más allá de de destituir a Arreaza Chicas en el fondo, la necesidad que hay es de rescatar, de evitar que la policía se siga desnaturalizando. O sea, lo urgente es revertir, ¿verdad? Esta descomposición que ha venido teniendo la Policía Nacional Civil en el último año con el actual gobierno. Y desde luego que eso pasa por remover a al al director, pero pero en el fondo yo digo porque esto es importante porque seguramente la estrategia del gobierno va a ser la misma que hicieron con el ministro de la defensa cuando lo iba a interpelar la Asamblea Legislativa. Ya va a haber hay otra campaña de la nueva policía, así como hicieron una campaña del de la nueva Fuerza Armada. La estrategia del gobierno va a ser victimizar al director de la policía. De hecho, ya montaron un discurso que dice que es un ataque contra uno de los funcionarios que más se han esforzado en el plan control territorial y no sé qué. Entonces, ese va a ser el discurso. Entonces, la la el gobierno va a querer llevar la atención de la gente a a a esa mirada reduccionista de que es un ataque contra un funcionario. No, no hay que verlo de esa manera. El problema de fondo es que la Policía Nacional Civil se está desnaturalizando de su naturaleza, valga la redundancia, de su misión, de sus características dibujadas con la firma de los acuerdos de paz. Entonces, ese es el problema más allá de de la destitución del director, es el problema de revertir ese proceso de descomposición de la policía. Entonces, el problema de fondo es ese, ¿verdad? Y la discusión hay que plantearle en esos términos porque el gobierno va a querer simplificarlo, ¿verdad? Reducirlo a que es un ataque contra uno de sus funcionarios. No, no es eso. Es la necesidad de revertir la descomposición de la Policía Nacional Civil que se está dando con este gobierno. Leonel, gracias por habernos acompañado. Gracias a vos y a toda la gente que estuvo. Amigos y amigas, a ustedes, muchas gracias por su sintonía, que tenga un feliz fin de semana y la esperamos el próximo lunes. Voces en Contacto presentó la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.